Un grupo de personas de las colonias Plan de Ayutla y Adulfo Matilde tomaron el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, reteniendo en el interior a la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana y a unos 30 empleados y funcionarios más. El motivo fue de que se determinó pavimentar 250 metros lineales de la entrada principal de ambas colonias y los inconformes exigen el arreglo de 600 metros. No pedimos otra cosa, pedimos que nos pavimenten 600 metros que ponen los acordados. No queremos que simplemente nos den migajas o lo que ella quiera, es algo justo. Mientras el ayuntamiento era tomado y retenían a la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana, el regidor Ernesto Chávez García, acompañado de habitantes de esas colonias, daba el banderazo del arranque de los 250 metros de pavimentación de la entrada principal de las dos colonias. Estamos aquí cumpliendo un compromiso más de la presidenta municipal, que es la pavimentación de 250 metros lineales con introducción de agua de tubo para agua entubada y guardiciones también a la vez y un pequeño muro de retención. Esta obra va a beneficiar a dos colonias, a la colonia Adolfo Matilde Ramos y a la colonia Plan Plan de Yutla. La inversión total es de 1.680.000 pesos, que contempla 250 metros lineales de concreto, agua potable, el muro de retención que tenemos aquí antes de llegar al arroyo y pues también con sus respectivas guarniciones. Solo es un grupo de personas que se oponen a que se realice la obra, dijo el delegado de la colonia Plan de Ayutla, Esaú Morales Iglesias. Agradecemos a las autoridades el hecho de que se inicie esta magna obra a estas alturas, muy agradecidos por el caso que nos hizo y estamos para servirle como colonia. Oiga, ¿ustedes como habitantes de esta colonia están de acuerdo en lo que están haciendo hoy? Claro que sí, todo lo que sea beneficio para nuestra colonia estaremos de acuerdo. Porque el ayuntamiento está tomado. Sí, pero nosotros estamos de acuerdo en la realización de esta magna obra. ¿Por qué ellos se han tomado? Pienso yo, no he visto quienes se tienen tomado la ayuta, pienso yo que es la otra colonia. Nuestra colonia Plan de Ayutla está aquí presente, agradeciendo de antemano el inicio de esta obra. Mientras que los trabajos de pavimentación iniciaron, la alcaldesa de Ayutla de los Libres, Hortensia Aldaco Quintana, sigue retenida en el interior del ayuntamiento, así como también unos 30 empleados y funcionarios que estaban con ella a las 10 de la mañana de este lunes que un grupo de inconformes tomó el ayuntamiento. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.